El país para que puedan importarse alimentos y estos acuerdos que ayudan con productores, con comerciantes, porque es un fenómeno mundial, en efecto hoy se dio a conocer el dato, del Inegi, es una inflación anualizada del 7.68. 7.68. 8.68, nosotros pensamos que vamos a ir bajando, no son buenas las comparaciones cuando se trata de aumentos de precio, pero Estados Unidos trae 8.5 y en general todos los países están enfrentando de inflación, porque sí, primero fue la pandemia y luego la guerra, y esto afectó mucho el mercado mundial.